Don Federico Escriba usted rimadito como en poesía y que viva la alegría Que esta vida pide otra, os lo vengo asegurando Y lo que queda de esta a mí me pille bailando Que esta vida pide otra, os lo vengo asegurando Y lo que queda de esta a mí me pille bailando Con una salla, en pantalones, en aguas y en la cadera Salga el sol por donde quiera, con una salla En pantalones, en aguas y en la cadera Salga el sol por donde quiera A buena gana bailar, poco son es menester Lo de bailar con el mismo lo tendría yo que ver A buena gana bailar, poco son es menester Lo de bailar con el mismo lo tendría yo que ver Don Federico Escriba usted rimadito como en poesía y que viva la alegría Don Federico Escriba usted rimadito como en poesía y que viva la alegría Que esta vida pide otra, os lo vengo asegurando Y lo que queda de esta a mí me pille bailando Que esta vida pide otra, os lo vengo asegurando Y lo que queda de esta a mí me pille bailando Con una salla En pantalones, en aguas y en la cadera Salga el sol por donde quiera Con una salla En pantalones, en aguas y en la cadera Salga el sol por donde quiera No quiere música rock, ni tampoco quien la toque Y yo que no doy callada, sin música no soy nada Don Federico Escriba usted rimadito como en poesía y que viva la alegría Don Federico Escriba usted rimadito como en poesía y que viva la alegría Don Federico Escriba usted rimadito como en poesía y que viva la alegría Que esta vida pide otra, os lo vengo asegurando Y lo que queda de esta a mí me pille bailando Que esta vida pide otra, os lo vengo asegurando Y lo que queda de esta a mí me pille bailando Con una salla En pantalones, en aguas y en la cadera Salga el sol por donde quiera Con una salla En pantalones, en aguas y en la cadera Salga el sol por donde quiera En la fiesta del patrón, repiques música y son Baila sin pecar María, que bien lo dice el sermón Don Federico Escriba usted rimadito como en poesía y que viva la alegría Don Federico Escriba usted rimadito como en poesía y que viva la alegría Que esta vida pide otra, os lo vengo asegurando Que esta vida pide otra, os lo vengo asegurando Y lo que queda de esta a mí me pille bailando Que esta vida pide otra, os lo vengo asegurando Y lo que queda de esta a mí me pille bailando